Entrenador, dirigente deportivo, empresario, congresista, por su popularidad, amabilidad y solidaridad, se ha ganado la simpatía en los barrios y colonias de San Pedro Sula. El profe es un personaje de altos quilates. Activo, entusiasta, con una gran capacidad de trabajo y don de gente, así definimos a Alberto Cedrani. Nació el 7 de marzo de 1957, empresario, deportista y diputado con un gran afán de ayudar a los demás. Ha sido reconocido muchas veces por la destacada labor de servicio que realiza, por cumplir con el valor de la integridad y por el respaldo de sus palabras con hechos, lejos del mundo del escándalo, fraude y corrupción. Los niños y jóvenes en riesgo social saben quién es él, al igual que las personas de la tercera edad. Labor que realiza desde mucho tiempo atrás, antes de llegar a la política. Un ejemplo que recibió de sus padres, quienes ayudaban a los vecinos sin pedir nada a cambio. Mi padre era un hombre de origen libanés y todas las cosas que hacía para los vecinos en la casa no les cobraba. Les arreglaba sus zapatos a los niños de la escuela, era carpintero, era albañil, era fontanero, aunque él fue jefe de bomba de irrigación de la Rallos Company. Pero tenía la oportunidad de servir y yo siempre miré que no les cobraba, que siempre les regalaba cuando yo era un niño, tal vez tenía unos 10 años, 9 años, y yo miraba que mi padre todo eso lo regalaba. Y entonces yo nací así. El profe, como le dicen de cariño, ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas que necesitan de alguien que les tienda la mano. Diversos proyectos ha realizado desde hace 5 años. Las obras que lleva a cabo son con el dinero o comida de su empresa. En la actualidad forma parte de la planilla de diputados por el Departamento de Cortés del Partido Nacional y apoya el proyecto de iluminación de canchas. Miles de jóvenes de zonas marginales cuentan con un lugar debidamente alumbrado para jugar fútbol. He estado muy preocupado por la parte deportiva, porque hay mucho ocio, ese es el peor enemigo de la sociedad. Hoy nos hemos convertido en la gente que más canchas ha iluminado en la historia de este país. Precisamente porque nosotros vemos que la juventud en la noche, por la noche no tiene nada que hacer. Y entonces se encierran en sus casas y lo que ven en la televisión o lo que escuchan en la radio son problemas. Y el niño lo viene sufriendo eso. Incluso hemos logrado que en tantos lugares del Departamento de Cortés haya un acuerdo entre mayores, entre niños, entre mujeres. ¿A qué hora van a jugar? Para Chedrani la realidad que vive el país es muy dolorosa. Como ciudadano necesita servir a la gente que sufre hambre y a las personas que viven en los cordones de miseria, porque el valor monetario para él es secundario. Estas actividades las lleva a cabo todos los años debido a los ingresos que percibe su restaurante. El éxito que este hombre visionario tiene se debe a su pasión por ayudar a los necesitados. Este es el consejo que le brinda a todo empresario y persona que puede colaborar y aportar algo para la sociedad en la que se vive actualmente. Pero lo debemos de hacer todos. Nosotros tenemos cuatro años y verdaderamente el dinero en la vida de nosotros debe ser secundario. Hemos venido a este mundo y nos hemos vuelto muy miserables, estamos viendo nada más el dinero de nosotros. Pero no vemos el problema de la persona que tenemos cerca, que no tiene un plato de comida. No son palabras ni promesas las que necesitan estos sectores de la población. Tampoco que se acuerden de ellos cada cuatro años que se desarrollan las campañas políticas. Son acciones concretas. Para ser una persona altruista verdaderamente se requiere de un valor profundo en el corazón, porque no siempre se está dispuesto a prestar ayuda a cambio de nada. Alberto Chedrani como emprendedor sabe que ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras era un caos permanente. Pérdida constante de clases, huelgas, tierra temporal por insalubridad, robos. Sin embargo, una mujer valiente y con excelente preparación académica salió a su rescate. Su lucha por las causas justas le arrancó la vida de su hijo. Julieta Castellanos Ruiz, licenciada en Sociología, analista social, catedrática y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nació en San Francisco de Becerra, Olancho. Su escuela primaria la realizó en esa localidad entre 1962 y 1967. Luego se trasladaría a Tegucigalpa para estudiar en la Escuela Normal de Señoritas y lograr el título de maestra. Posteriormente, en la Escuela Superior del Profesorado, obtendría una especialidad en ciencias sociales. Con 32 años de vida universitaria, ella rememora su primer trabajo. Un profesor que me daba clases me pidió que fuera su asistente a Don Noren. En realidad me sentí muy estimulada, sobre todo fue como tocar las nubes que un profesor argentino me dijera que fuera su asistente a Don Noren siendo todavía estudiante. Eso fue para mí un impulso muy grande porque luego leí que había un concurso para una beca en Costa Rica de la Fundación Ford. Después de estudiar en Costa Rica, en el año 1979, se integra como docente universitario en Honduras. Realizaría investigaciones académicas, temas de seguridad, gobernabilidad, transparencia y ciudadanía. Luego labora para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas como coordinadora de un proyecto de seguridad. Ahí se creó el Observatorio de la Violencia. Retornaría a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde realizaría posgrado en Economía. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras venía arrastrando problemas serios en instalaciones físicas, paro de labores permanentes, inseguridad y otras adversidades. Se hace un concurso para elegir a un nuevo rector y la Junta de Dirección Universitaria la selecciona entre 19 profesionales capacitados para regir los destinos de la alma mater. El problema de gobernabilidad necesita solución inmediata. Depende de la visión que uno tenga de la universidad, del equipo que tiene de apoyo, de la transparencia con que se manejan los recursos de la universidad y de esa entrega que tenemos el equipo de la universidad que actualmente lo estamos dirigiendo. Cuando antes que yo asumiera el cargo, la universidad inclusive tenía que suspender clases porque faltaba agua, por insalubridad. Y todo eso era una imagen de la universidad muy deplorable, muy triste. Para los estudiantes también era una situación de sentirse avergonzados de su institución y creo que era una teoría como del caos. Había que estar en caos permanente en la universidad para ver lo que pasaba. Y este caos básicamente era, digamos, responsabilidad del sindicato de trabajadores de algunos sectores del gremio docente y de las autoridades universitarias que no tenían la voluntad o la capacidad de poder resolver el problema de la gobernabilidad de la universidad. Los programas de estudios desfasados, la paralización continua de actividades por parte del sindicato, la falta de un ente de seguridad interna competente, los maestros faltistas o cometas, los negocios ilícitos por construcciones sin concluir, insalubridad son algunos de los problemas que empiezan a resolverse. El sábado 22 de octubre del 2011, en un hecho abominable, policías asesinan a su hijo, Rafael Alejandro Vargas Castellano, de 22 años, y a Carlos David Pineda, crimen ocurrido en mediaciones del sector de Villarreal en el kilómetro 12 de la carretera que conduce al sur del país. Muchos años atrás, ella ya advertía sobre los problemas de seguridad que se agravarían en el país. Por supuesto que como víctima es otro el rol que asumo, pero yo he estudiado el tema desde la perspectiva académica. El primer artículo que yo escribí sobre la inseguridad de Honduras fue en 1992. En la revista de sociología de la universidad. Ya nos preocupaba en ese momento ver los índices que se venían de inseguridad y de violencia, y se acababan de firmar los acuerdos de paz en Centroamérica. Nos preocupaba en ese momento que todos estos ejércitos irregulares que estaban armados siguieran operando o que se desvincularan y se transmutaran al crimen organizado o a delito común. Luego he estudiado el tema desde PNUD, creamos el Observatorio de la Violencia, y por supuesto, haberme tocado el tema en primera persona me ubica en otra posición. Sin lugar a dudas es un tema del que no voy a separarme hasta que el país mejore sus condiciones, porque tenemos en la universidad y en lo personal los conocimientos y los mecanismos para poder contribuir a que el país mejore en esta área. El camino es arduo. La tarea no ha sido fácil. Cada logro se ha ganado a pulso. Temple, valentía, alta preparación académica y comprometida con la educación superior del país. Esto caracteriza a Julieta Castellanos Ruiz, rectora que le brinda nuevos bríos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una labor de rescate de menores que caen en la carga de la droga, resistol o alcoholismo realiza el párroco de la Iglesia Catedral de San Pedro Sula. Proveniente de hogares desintegrados, la mayoría son objeto de abusos o fácil presa de organizaciones criminales. Ante estos hechos, la acción de regeneración es factible. Indigentes, madres solteras, ancianos, niños e incluso aquellos cuyo nombre el tiempo ha borrado acuden a diario a la casa cural de la diócesis San Pedro Apóstol en busca de su ángel guardián. Un sacerdote que con la ayuda de Dios le extiende la mano a quienes la misma sociedad ha hecho a un lado por ser pobres. Este padrecito, como muchos le dicen, desde hace 14 años no solo se coloca tras el púlpito de la catedral a dar sermones o dirigir la liturgia, sino que a sus 76 años ha hecho que la ciudadanía se una bajo el mando de Dios y la bandera de solidaridad para hacer lo que muchos consideran un milagro. El padre Saturnino Zenis realiza una loable labor social con los niños de y en la calle, lo que empezó con una simple manutención de comida a estos niños. Ha desencadenado un arduo trabajo de cooperación y labor social, abrazando el proyecto de la construcción de un lugar donde los mismos puedan ser acogidos. Entonces, yo me he hecho amigo de ellos lo primero. Todos me conocen, yo les conozco y desde el principio insistimos en ayudarles. Pues ¿cómo? Pues dándoles comida, ropa, calzado, medicinas. Tenemos en la sacristía un botiquín para primeros auxilios. Llevarles a la clínica, al hospital, agua, están pidiendo todo el día agua porque el resistor reseca mucho. Eso es lo que, sobre todo eso, y ser amigos de ellos, ellos saben que tienen aquí unos amigos. En la calle hay muchos sueños truncados por las drogas, quienes le arrebatan cualquier posibilidad de cambio a estos menores. La mayoría de niños y adolescentes consumen pegamento para olvidar el frío, el hambre y el pasado, marcado en el 90% de casos por un maltrato familiar. El padre Saturnino ha dado muchas ideas para ayudar a estos jóvenes. Ninguna autoridad le escucha ni hace nada para proteger a estos menores que necesitan techo, comida, amor y ser reinsertados a la sociedad. Ya te contaba que hace cuatro o cinco años, en la anterior legislatura de la alcaldía, pues con dineros de paz y convivencia pretendieron hacer y trajeron incluso arquitectónicamente ya la estructura dibujada de lo que iba a ser el edificio en la tercera avenida. Agobo y platillo con el cónsul de Taiwán también se unió a toda esta fiesta porque iba a ayudar, pusimos la primera piedra de lo que iba a ser aquello. Cuatro años, todavía no hemos puesto la segunda y se han llevado ya la primera también. La sensibilidad social de una persona depende mucho del entorno donde ha crecido, los valores que le inculcaron y su situación personal con la solidaridad. Para poder tener un equilibrio en la vida es necesario dar la mano al prójimo. Desde una perspectiva religiosa, Jesús manda a que ayudemos a nuestro prójimo y lo amemos. La calle no es el mejor lugar para estos menores. Las instituciones encargadas de velar por ellos deben prestar atención y sacarlos de estos sombríos lugares. Necesitan que les ayuden a tomar buenas decisiones para retomar el camino correcto. Un niño que ahora vive en la calle puede ser el futuro de Honduras. Última pausa comercial y ya retornamos. ¡Gracias! 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 Gracias.